¿Qué nos enseñan los discípulos de Emaús? El pasaje del Evangelio de San Lucas, relacionado con los discípulos de Emaús, narra cómo Jesús se reveló a dos de sus discípulos en el camino a Emaús, después de su resurrección. A través de este relato bíblico del Nuevo Testamento, podemos obtener distintos aprendizajes relacionados con la presencia y el amor de Cristo en nuestras vidas. En tu canal, YoCatólico, te invitamos a descubrir lo que Jesús, a través de los discípulos de Emaús, nos enseña hoy. Comencemos. Primero. Los discípulos de Emaús nos enseñan a tener una actitud de apertura y humildad ante la presencia de Dios. Segundo. Los discípulos de Emaús nos enseñan a reconocer la presencia de Jesús vivo en nuestra vida, incluso cuando estamos desanimados o confundidos. Tercero. Los discípulos de Emaús nos enseñan a escuchar con atención la palabra de Dios y a dejar que éste ilumine nuestra vida. Cuarto. Los discípulos de Emaús nos enseñan a compartir nuestra fe con los demás y a ser testigos de la resurrección de Jesús. Quinto. Los discípulos de Emaús nos enseñan a acoger al extraño y al necesitado, como Jesús lo hizo con ellos. Sexto. Los discípulos de Emaús nos enseñan a reconocer a Jesús en el pan partido y compartido que es el sacramento de la Eucaristía. Séptimo. Los discípulos de Emaús nos enseñan a tener una fe profunda y auténtica en Jesús, incluso en momentos de dificultad o desafío. Octavo. Los discípulos de Emaús nos enseñan a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, quien nos ayuda a comprender las Escrituras y a vivir según la voluntad de Dios. Noveno. Los discípulos de Emaús nos enseñan a tener un corazón ardiente de amor por Cristo y a compartir esa llama con los demás. Décimo. Los discípulos de Emaús nos enseñan a experimentar la alegría y la paz que provienen de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Este relato del Evangelio es un ejemplo vivo de cómo podemos acercarnos a Cristo y experimentar su amor y su presencia. Nos enseña a mantener una actitud de apertura, fidelidad, obediencia y respeto ante la presencia de Dios, a reconocer a Jesús en nuestra vida a través del Santísimo Sacramento del altar, a escuchar su palabra y a compartirla con los demás. Si este vídeo te gustó te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartirlo con tus familiares y amigos. Cristo ha resucitado. Aleluya. Jesús resucitado te bendiga. Hasta pronto. ¡Gracias!